bueno hola a todos gente soy Fede y estoy con el sorteo de After Fall Insanity bueno antes que nada gracias a los participantes y nada suerte a todos bueno el ganador es Cristian, Cristian te voy a hablar ahí, te lo voy a regalar acá está su comentario, gracias de nuevo por participar y los que no ganaron no se preocupen que van a haber más sorteos, tengo más juegos para sortear, tengo muchos juegos y nada gente gracias y nos vemos en el próximo video, chau